A los que hemos estado en la frontera de Venezuela nos ha impresionado el río humano que cruza a diario. Es un río de sufrimiento, de personas que tienen que salir de su país para encontrar la comida y las medicinas que ya no encuentran en las tiendas y las farmacias. Lo hemos visto otras veces y siempre es terrible, pero en Venezuela hay algo que lo hace más indignante. Los venezolanos no huyen de su país por una catástrofe natural ni por una guerra, como en Siria. El hambre y la miseria son una operación política del régimen de Nicolás Maduro, que quiere un pueblo débil, hambriento, al que poder controlar y chantajear, un pueblo sin fuerzas para plantarle cara. La ideología, la corrupción y la incompetencia solo explican una parte del desastre. Lo principal es una decisión política, no abrir un canal humanitario que podría salvar cientos de miles de vidas. Es una decisión criminal, como establece el informe de la OEA que acusa de crímenes de lesa humanidad al régimen chavista. Europa debe facilitar que Maduro y el resto de jerarcas del narco régimen rindan cuentas ante la Corte Penal de la Haya. Los países firmantes del Estatuto de Roma hemos de activar sin dilación el sistema de justicia internacional del que nos hemos dotado precisamente para esto, para que los tiranos rindan cuentas de sus crímenes ante el mundo, sin subterfugios ni escapatoria. Muchas gracias.